Buenas gente, estamos en Skyrim, más bien en Dragonborn Y vamos a seguir con la historia Ahora mismo estoy en Puente del Dragón Que acabo de salir del edificio de los Penitus Oculatus Porque he destruido la hermandad oscura Este capítulo lo dejaré en una lista de reproducción aparte Como misión alternativa Y ahora lo que voy a hacer va a ser seguir con la historia Lo último que había hecho había sido matar al guerrero de Ébano Y había conseguido un libro negro con Nelot, me parece Había hecho... no, había hecho una misión de los Skull De un tío y había ido a por una máscara de un sacerdote dragón No sé muy bien de quién, el legado perdido se llamaba la misión Bueno, he vuelto a ponerme el mod que tenía de la casa Aquí en Skyrim Prefiero hacer viajes rápidos En mi casa de Solstein apenas he dejado nada Y prefiero usar mi casa, aunque tenga que venir hasta aquí Que tardo, ya ves tú lo que tardo 5 segundos más He vuelto a poner la casa esta, ahora os la enseñaré Por aquí, bueno, tenemos un patio, tal, tal Tenemos guardias ahí arriba Uno que cubre cada lado Estamos cerquita de Riften Va todo bien Todos estos, si quiero me los puedo llevar conmigo Vamos a cerrar las puertas También he adoptado hijos, tal Los mismos que tenía antes O sea, cada uno de estos es un seguidor Y es un seguidor inmortal Obviamente no me los voy a llevar Aquí ya os digo, en Skyrim vamos a estar poquito Mira, aquí he puesto esta espada porque no me cabía en ningún sitio Y esta tampoco, era demasiado larga Ahí arriba he puesto un cráneo de Troll Ahí arriba tenemos la corona de Valencia Y la calavera de Potema Bueno, eso lo he puesto un poco así al azar para rellenar, ¿sabes? Aquí guardo las joyas O sea, he hecho toda la mudanza Aquí guardo las joyas Aquí guardo las gemas de alma Tengo bastantes Y aquí estoy guardando anillos Y cosas de estas que sean únicos ¿Qué más? Aquí tenemos ingredientes Que tengo un huevazo, como podéis ver Pociones Y venenos Que no los uso, pero bueno Aquí estoy guardando flechas Tengo bastantes flechillas De mucho tipo Aquí guardo lingotes Minerales Y tal Tengo bastante Y no creo que vaya a usarlos De momento ¿Y qué más tenemos por ahí? Aquí tenemos pieles Tengo bastantes Aquí tengo restos de animales Y cosas así Los huesos de dragón Las escamas Y cosas así Aquí tengo cosas de construcción Que de momento Solo tengo leña Y en el resto No tengo nada Vale Me he cambiado la armadura Me he puesto esta Es ligera Está bastante guapa Lo que pasa es que No está mejorada Ahora a lo mejor La mejoro Vale ¿Y esto? ¿Esta mierda? Esto me pasa alguna vez Cuando estoy por aquí Solo me pasa en esta zona Que parece que me han inundado Vale Aquí estoy guardando Pergaminos Tengo arañas Saltarinas Y bueno Todo tipo de pergaminos Y aquí estoy guardando Recetas Recetas para pociones Para arañas Y cosas así Cosas que no voy a usar Vamos Vale Habitaciones Para mí Esta casa Es la mejor Que hay en el juego Bueno No viene en el juego Es un mod Obviamente Pero de mods Para mí es la mejor Aquí tenemos una especie De sala de descanso Con un bar Y una mesa de alquimia Un laboratorio de alquimia Y aquí otro de encantamientos También Yo suelo usar los que tengo abajo No suelo usar estos Prefiero usar los de abajo Que los tengo más a mano Por aquí tenemos Si no me equivoco Un balcón Mira aquí están los niños jugando Hola Lucía ¿Me has traído un regalo? Esta vez no Lo siento No sabía que Lucía tenía pecas Pues mira He adoptado a He pillado dos del orfanato Y el resto me gusta pillarlos Que estén por ahí Que no tengan un hogar ¿Sabes? Pillé a Sophie De Ventalia Pillé a Les San De Lucero del Alba A Blaze Este estaba durmiendo En soledad En la granja Dormía ahí En los establos Este dormía En la mina Runa Runa y a Roar Luego A Runa y a Roar Los pillé En el orfanato De Riften A Sophie La pillé en Ventalia Que es la niña Que vende flores Y quien me queda Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis O sea Tres niños Y tres niñas Pues mira Tienen aquí para jugar Los niños se mueven Por todo Por todo El castillo A veces van al patio Principal A veces se quedan aquí O sea Van por todas partes Como me caiga desde aquí Opción Ahí tenemos una catapulta Que la podemos activar Y dispara A la torre Esa de aquí No sé si se ve Una torre que tenemos Por aquí A ver Voy a sacar el arco Hay una torre allí Derruida Suele disparar allí La catapulta Y como veis Está todo Todas las torres Tienen guardias De seguridad Esa de ahí También tiene una Pero ahora mismo Tiene que estar En la planta de abajo Comiendo Durmiendo O algo Y todavía no os he enseñado La mejor parte Vale Esta es la habitación De los niños Seis camas Con Cada uno con su cofre Y tal Pues esta es la habitación De los niños No tiene Bueno Yo que sé Camas y tal Y esta de aquí Es mi habitación Aquí guardo Llaves Aquí guardo Notas Y aquí Estoy guardando Cosas de estas ¿No? De que me dan De Son como Yo que sé Como collares Así ¿No? O objetos Sin más ¿No? Que me dan Alguna ventaja Aquí tenemos Un baño Más sauna Que baño Más bien O sea Esto no se puede coger Es todo decoración Pero bueno Hostia La casa está muy Muy chula Y aquí en esta puerta Es simplemente Un par de botones Para activar Los NPCs Que quiero quitar Los guardias Y eso O para Aparecer desnudo En la piscina Que no sé Si salen bolas En la piscina Cuando me meto Espérate A ver si Quito el arco Debería desnudarse A ver Voy a activarlo Hombre No se queda en pelota Se queda en En ropa interior A ver si hemos cambiado algo Al activar eso No Pues no sé Vale Pues esta es mi habitación Una habitación bastante chula Cerramos las puertas Y vámonos A la última zona La librería La parte más importante Aquí es donde tengo yo Mi arsenal Y mi todo Mi biblioteca Aquí tenemos una tía Liris Que esta me vende Me vende libros Pero bueno No me interesa Este también me venderá algo Me alegro de ver Que hay gente Echa un vistazo Este que me vende Me vende libros también Son aquí mis bibliotecarios Aquí tengo colocados Los mapas Que he ido cogiendo Mapas del tesoro Y tal Como ya los tenía El de Las tumbas del dragón Y Ese es el de Estigma mortal Y he colocado yo por aquí La piedra del dragón No sé Para que decore un poco Aquí tenemos varios diarios Estos son todos de Si no me equivoco De Dragonborn ¿No? No Este es de Skyrim Platagema Estantal Nidström Galius No Estos creo que son de Skyrim Vale Aquí tenemos Los libros estos de Dragonborn El Ogma Infinium Este es Creo que es el de Vermina No lo sé Y el Grimorio de Malimbaren Aquí he colocado La piedra angular focal Que creo que era de Dragonborn La piedra sello Y el cráneo de Karstak La misión de Karstak No la he hecho todavía Pero bueno Digo voy poniendo el cráneo Ahí de adorno Ya que El original No me lo puedo llevar yo Aquí tenemos Pergaminos antiguos Y libros negros Que ya los he podido dejar Me falta un libro negro Que lo tiene en Elod Pero todavía no he hecho la misión Así que para más adelante Ya completaré el último libro Y aquí tenemos los Comentarios de Amanecer Mítico Los cuatro Las guerras de Aterio El libro del sangre del dragón Y la prueba de Boesia Aquí tengo un par de libros Puestos Tal Esta zona de abajo Es de los Grimorios O sea Tengo un huevazo Grimorios Hay algunos Grimorios Que son un poco raros Como estos Que son del mod este De Magic Colorful Que en vez de forma del libro Pues tienen forma de otras cosas Pero bueno Toda esta zona Sería como Grimorios Y luego aquí Ya tengo lo que son Los libros normales Pero si me apetece Ponerme a leer Que no creo Pues mira Tengo todos los libros Del juego Aquí colocados Tengo una buena biblioteca Tengo todos los libros Y puedo leer Cuando quiera Y esta es La sala de La armería Donde tengo Las armaduras Las armas Todo He colocado Algunas Tengo muchas guardadas Pero he colocado Solo las que he ido viendo Obviamente No está todo al 100% Los maniquís Tardan un poquito En aparecer Suele tardar Ahí van apareciendo Hay cosas Que me faltan Aquí Pero bueno A ver si Terminan de cargar Esos Ahí están cargando Vale Mira Esta espada Está guapísima Epitaph Blood O sea Está muy guapa Solo que yo A mi no me gusta Como para llevármela ¿No? La espada negra De Guldur Mystic Madera Espada O algo así Esta está muy guapa La de Arcoiris Lo único que ya está encantada Y como no me deja encantarla Pues digo Paso No me la llevo Notum La hoja de la aflicción Azote de ortigas Espina sangrienta Y La perdición del águila roja Cada arma que tengo aquí Es un arma única Del juego Edu El filo líbido El cenador sombrío ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra, tío? No sé cómo se llama la otra No me deja verlo Hoja del ruiseñor La espada de mirad Y bueno Estas son armaduras La mayoría de las espadas Son del mod este De Magic Colorful Y las armaduras igual Esta no es la típica de Aedrica Tiene como algún cambio Yo creo que en el yelmo Que es cerrado Yo creo que está más guapo aún Y el escudo igual Está un poco como Ladeado Tiene más anchura Por un lado que por otro Esta es la de Umbra La de Mirac La del El Oficial de capa de la tormenta Esta es muy parecida A la de Umbra también A la de esa de allí Bueno, pues Estas son las armaduras Que he ido guardando La de Cicerón Esta está guapa Pero no sé No me la llevo Esta es la túnica De Telvani Esta mola también Así de Diableya Tengo Estas son las armas Fein De Ventalia Y tal Lo único que no Van encajado muy bien Con los escudos Pero bueno Vale Aquí me faltan cosillas Que no he cogido Que es la hoja de ébano Y la espada esta De... ¿Cómo se llamaba? El hacha del sacrificio O hacha del arrepentimiento Hacha del arrepentimiento Sí Hacha del arrepentimiento Y hoja de ébano Son los únicos objetos Daedricos Así que me quedan Eh, ¿y esto? Clavicus Bile ¿No está puesto? Eh, la tengo por aquí guardada Eh No sé si va a estar aquí En este cofre A ver Clavicus No Aquí no está La tengo por aquí Que la he guardado En algún sitio Pensé que estaba puesta Aquí tenemos Ey, la espada La de madera Tampoco está puesta Coño Bueno, aquí tenemos Las máscaras Aquí las garras Que están todas Esto no lo he podido coger Lo de los Paragon Ya los tenía en su día Pero... Si los quiero de nuevo Tengo que volver a hacer Downward Y no me apetece ¿Sabes? Así que los pillaré Por consola Cuando pueda Para decorar El ojo derecho De Falmer El toque de oraba El zafiro exquisito Que te lo entrega Zafiro En Dragon Ball Aquí todos los collares Importantes Más armaduras Más espadas Tal, tal Este es el martillo De Thor Si no me equivoco Sí Ese está muy Muy cheto Pero no Es como demasiado bestia ¿No? Esta armadura Esta espada aquí También Y hierro Gran espada Gran espada de hierro Vamos Que el nombre No se lo han currado mucho Aquí tenemos Varias calaveras Tal, tal La esta de Pelagio Aquí estoy poniendo bastones Son todos de mod Y tal No los uso Bueno La mayoría son de mod Los que no me cabían Porque tengo muchísimos bastones Pero los tengo guardados Porque es que aquí No me caben todos He puesto los que estéticamente Me parecían más bonitos Este escudo Está guapísimo Es Balin O sea Es enorme O sea Si este de aquí Ya me parecía grande Este es inmenso O sea No sé cómo será Llevándomelo A ver Vamos a probar Es Balin Esto Esto cubre Que no veas A ver en primera persona Así que Apenas Ni veo ¿Sabes? Ni veo Bueno Vamos a dejarlo Esta armadura También me gusta mucho De la bruja Pero esto yo creo Que es más bien Para mago ¿No? No pega mucho Ir con una bruja Y dando espadazos Aquí tenemos El azote de ortigas Aquí abajo No sé por qué No me dejaba poner nada Azote Esto es una daga Y está muy guapa Esa daga también Gram Damslave Sangre Escal Espada Espada de sangre Escal Vamos Y la espada De la reina Freiris Aquí tengo la hoja De riften La daga de riften Que te la dan Cuando te haces Zane Y aquí tenía Afiladura Vale Aquí estoy guardando En este cofre Estoy guardando Varias armaduras Que tengo por aquí Pues de Segora De los dioses antiguos De Ulfrig Y algunas que me sobran ¿No? A ver si está aquí La de madera Y lo de Clavicus Bile Máscara de madera Aquí está Y la de Clavicus Bile Aquí está Sabía yo que las tenía Que las había guardado Vamos a colocarlas Clavicus Bile Ahí Y madera aquí Vale Estas dos las cogeré ahora Solo puedo cogerlas Por consola Obviamente Porque no voy a hacer Las misiones otra vez Que ya las hice En su día Y no voy a repetirlas Oye La maza de Molag Bal Debería ser La voy a coger un segundito Debería ser verde ¿No? Sí Es verde Pero solo se la llevo en la mano ¿No? Vale Aquí estoy guardando arcos Simplemente guardo Los arcos que son únicos Aunque sean una mierda Tenemos aquí El arco de Falkrit Negro del destino Príncipe ciervo El guardián del bosque Valkiria Angie Dravin Drenaje de hechizos Floki Ruiseñor Gauldur Final de Firiniel Y el de otro De Valkiria Y luego aquí Uno que es Gran arco Es enorme ese Pero no me lo llevo Aquí tengo Las abejas en tarros Y tal Los insectos A ver Quita la Bueno Pues aquí tenemos Los insectos Embotellados Aquí hay capillas Por si quieres poner Alguna bendición O algo Y aquí estoy poniendo Sobre todo Mandobles Este es el que Solía llevar antes Yo El gran sting El azul Pero es a dos manos Y bueno He metido un poco De todo Mira este Que pedazo de arma No lo he llenado Del todo Porque no Algunos no me encajaban Bien ahí A ver que más tenemos Por aquí Balmung El garrote del campeón Maldeaegis Martillo No se que Ese es un hacha De Valkiria Antiguo no se que Bueno Aquí estoy metiendo Un poquito de todo Azote de trolls Ajito La ballesta enana Mejorada Millolnir Esto me suena a mi Algo de Thor No? También Y ese ya lo hemos visto Pues nada Esta es mi sala de exposición Y aquí es donde guardo todo Si veo que luego Alguna armadura Me gusta más Por ejemplo Esta es la de estigma Mortal Y esta es la de acidal Que las he cambiado Y las he traído para acá Esta también está muy guapa Es como de lava ¿No? Aunque a mi gusto Le falta lava O sea Yo le llenaría Un poquito más de lava O sea Veo los pies Las piernas Los muslos Tal Y el pecho Que le falta lava Para mi gusto O sea Yo le pondría Un poquito más Aquí tenemos Otra armadura Que no se de cual es Este es el semblante De madful O algo así Se llama La de El ruiseñor Bueno pues Está todo visto Eso sí El 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 arc No ¿Cómo se llama? El escudo No me deja ponerlo Por alguna especie de bug El escudo suele dar Muchos problemas Con esto Y aquí tenemos El arco de Aoriel Luego aquí tenemos Una estatua de Isgramor Con Butrad El arma Y el escudo Vale Estaba pensando Digo No sé si Cambiarme la espada Que llevo yo Porque llevo dos dagas Y llevarme una espadilla Y mejorarla Hombre Esta de Rainbow Está guapa ¿No? Lo que pasa es No podría encantarla Pero creo que podría Mejorarla Esa me gusta Es de Stalrin Pero colorida O podría llevarme Una daga La verdad Me apetece Más una daga Que una espada No lo sé Esta de Azoth Me gusta esta daga Está muy guapa Vamos a ver Qué dar me queda Lo que pasa es Que ya está encantada Absorbe De 10 a 30 puntos De salud Y Todo en la vida No sé qué Se recupera toda la vida Algo así Creo que dice Pociones y venenos Son más fuertes A ver Es que Esto más que daga Parece una espada Tío Vale Se cae No sé por qué Ahí está Pues Creo que voy a llevarme Esta Voy a llevarla A Rainbow Y voy a ver Si la puedo mejorar Y voy a mejorar También Yo creo que La armadura Que llevo Un poquito A ver si tengo Los dos materiales Claro Esa es otra Ahora seguiremos Haciendo misiones De Nelot No sé si para este capítulo O para el siguiente Porque en este Con el tiempo Que llevo ya Pero bueno Quería enseñar La nueva casa Y tal Porque la voy a usar La he usado En Skydin Y quiero seguir usándola Para los mods Y tal Mira aquí tenemos Una sala de reuniones Esta parte La verdad Que no la he mirado Desde que la he instalado Aquí tenemos Las cocinas ¿Qué pasa? Felicinero Aquí tenemos Una despensa Para que se conserve Bien los alimentos Basicamente Esto no sé lo que es Vale Mira aquí Esto creo que es para Para traerme yo gente ¿No? Me parece O Son las habitaciones Me parece que estas son Las habitaciones De los trabajadores O sea Tienen su propio Su propia sala De descanso Aquí Y luego Habitaciones Está bien Su propia piscina Y tal O sea Viven como reyes Aquí Se quejarán Hola camarera Como me alegra De volver a verte Si seguro Seguro que te alegras Mucho hija puta Bueno también Tiene que estar En el edificio Los barracones Aquí tenemos A mi No Mi Zane Como era Es un honor Verte de nuevo Mi Zane No El Zane soy yo Esta es la Edekan Hasta la próxima Me sigue Vale Y aquí tenemos La herrería Vale Esto ya lo habíamos visto Hemos salido Por el otro lado Toda esta zona De aquí La verdad Que no la he mirado Vale Aquí tenemos Una pedazo Piscina De la hostia Y todo esto Son habitaciones Si yo me traigo aquí A un seguidor Le puedo decir Oye Quédate a vivir aquí Y tenerlos a mano Para cuando yo Yo quiera Quiera llevármelos conmigo ¿Sabes? Está muy bien Y abajo Obviamente hay más habitaciones Hay una burrada Lo que no sé Si estas Habitaciones Serán de algún Trabajador también O simplemente Son solo de los seguidores Un segundito Ahora vengo Vale gente Seguimos Me había tenido que ir Un segundito Pues estamos viendo Esta zona de aquí Que yo creo que era Para seguidores Vamos a ver Cuántas habitaciones hay Una Cada una Tiene una cama Nada más ¿No? Vale Una Dos Tres Cuatro Ocho Aquí tenemos Un bar Y supongo que Abajo Arriba habrá las mismas ¿No? A ver ¿Por dónde coño se subía? Por aquí Una Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Si En total Para Dieciséis Seguidores Lo que pasa es que Los Los estos Si vienen de aquí Es que seguramente Duerman aquí Estaría bien Comprobarlo Pero bueno Tampoco me voy a traerme a nadie Ahora mismo no tengo seguidores Al reiniciarse el juego y tal Perdí las casas Perdí todo La única que he conseguido de nuevo Ha sido La de Riften ¿Esta quién es? Bella Necesitas algo Bella no eres muy bella ¿Qué vendes? Comida ¿no? Si Esta vende comida Pues Está muy chula la casa Yo creo que es muy buena Vale Vamos a ¿Por dónde cojones Se sale de aquí? Creo que por aquí ¿No? Y luego aquí Tenemos nuestro trono Me puedo sentar Y aquí Creerme el puto amo Puta amo En este caso Lo único Que le falta Yo creo Es que No veo que haya Establos O sea Para tener tu caballo Por aquí y tal Estaría bien Unos establos Ahí Los hay Pero no No te deja guardarlo Vale Voy a pillar un par de Quería ver si podía Mejorar el arma A ver que me piden No ¿Por qué no me deja? No me deja mejorar La espada Esta de Rainbow Impredecible Yo quiero Mejorarla Es que Si no me deja Mejorarla No me sirve De una mierda En herrería Que yo sepa Tenía todo Tenía todas Las habilidades Así que Debería dejarme A lo mejor Tengo que ir A la forja Del cielo O algo ¿Dónde está Herrería? Que no lo veo Aquí Tengo todo En herrería Probaré a ir A la forja Del cielo A ver si en la forja Del cielo O me deja Si no me deja Que te den por culo A la espada ¿Sabes? No voy a ir con una espada Que no haga apenas daño ¿Necesitas algo? No Vamos a ir un segundito A la forja Del cielo Hay algunas armas Que solo se pueden Mejorar ahí Se ha hecho de noche Aquí a veces Viene algún dragón O vienen enemigos No aquí dentro Porque tengo la puerta Cerrada Pero si por fuera ¿Ves? Aquí tengo Un panal Puedo coger aquí Abejas Que son ingredientes Y Voy a coger el panal Que no sé por qué No lo tengo descubierto Lo del panal Bloquear Armadura ligera Aguante Vale Y aquí Estos yo diría Que son establos ¿No? Podría tener aquí Algún caballo Pero no sé cómo Y por aquí Subimos a la primera Torre Duermen ahí En sacos de dormir Lo que pasa es que Ahora no puede dormir Porque tiene que vigilar Vamos a mirar La otra torre Para que veáis La catapulta Esta torre Esta torre es un poquito Mejor yo creo Es más grande Tiene aquí Una mesa Sacos de dormir Duermen ahí los dos Sí Buenas tardes Vamos a activar La catapulta Espérate Pero la voy a activar Que se vea bien Eres alguien Que se encarga De que las cosas Se hagan Y es Vale Va a disparar Hacia allá Estoy esperando Eh ¿Quién hay allí? ¿Imperiales? El otro día me subí aquí arriba Y me maté Sí Son imperiales ¿Les llega? Creo que les llega Pero no les doy No sé por qué Eh Me queda bloqueado Vale Vámonos de aquí Vamos a ir a la forja del cielo Bueno Puedo viajar desde aquí Directamente Ahora que lo pienso Creo que saldrá de día Cuando llegue Pues mejoraré La armadura Si puedo Y a ver si me deja La espada Tío Que por cierto No he visto Que tal se ve En la mano Mola ¿no? Y cuanto más sol Le da Más brilla A ver La espada mola Pero claro Esta casa No es mía El de carrera blanca Intenté hacerme Hacerme Zay y tal Pero estaba Buf Hice un par de misiones Aquí secundarias Vale La forja del cielo Por aquí Cerca de George Basker Bueno Volví a activar Los mods Sexy Witherun Sexy y tal Se supone Que estamos En Dragon Ball Pero bueno A ver Aquí No pero esto Es una piedra De afilar Aquí no me va a dejar Es verdad No lo había pensado A lo mejor La puedo mejorar Pero necesito Algo específico ¿No? Y no me sal No me saldría aquí Directamente Yo creo ¿no? Y que me faltaría algo Me diría Oye Esto puedo volver A mejorarlo Con un hueso de dragón No creo ¿no? Solo se puede mejorar Una vez Al menos que lo tenga Ya de leyenda Aquí podemos hacer Alguna cosa así Única El arco carmesí Daño 22 Es mejor que el de hueso De dragón ¿Eh? Cristal carmesí Eso no sé si lo tengo El cristal carmesí Escamas de dragón rojo Está muy guapa Esta también De hecho Podría combinarla Con la que llevo A lo mejor No creo que me deje Botas de escama Es lo único así Especial que hay aquí Es esto Las escamas de dragón roja Y no sé qué del viento Velocidad de movimiento 50% Está muy bien eso ¿Eh? Para correr Joder Con eso corres A toda hostia Colgante del sangre de dragón Diamante perfecto Y un lingote de oro Corona del señor dragón Esta me gusta también Pero no queda muy bien Con la que yo llevo Hostia Y la crimson esta Esto era de un mod Voy a hacerme esta armadura ¿Eh? La crimson Voy a hacerme Esta guapísima Voy a hacerme esta Esta Coat Supongo que esto Esto se combina ¿No? También Necesito Ébano Plata Plata y Ébano Vamos Dagada Hedrica Y me gustaría Hacerme el otro El arco carmesí Macho Arco enano A ver si hay algo así Especial Espada larga De cuernos blancos Nah No me gusta Podemos hacer aquí Un montón de flechas Flechas carmesí Son mejores Que las daédricas No, no, no Son mucho peores Que cojones O sea Hacen 5 daño Más 25 De De daño de explosión Son mejores Si Son mejores No hacen tanto daño base Pero a lo mejor Con tanta explosión Puede ser un poco rayante Vale, a ver si tenemos algo más Especial Por aquí Vale, pues voy a hacerme la armadura esa Vamos a ir a casa Vamos a pillar A ver si tenemos Los carmesí Esos que decían Fragmentos carmesí O algo así ponía, ¿no? Pillar plata Ébano Y Cuero Tiras de cuero Pillaré tiras y cuero Solo también Por si acaso Y hay que pillar Alguna poción No No voy a tomarme Ninguna No voy a ponerme Ningún anillo De estos de Herrería Ni nada Simplemente me tomo La poción y fuera Bueno, esos dos Están ahí discutiendo No os pegáis Vale, a ver ¿Cuántas tiras de cuero tenemos? 61 Yo creo que con esto vale Y me llevo el cuero a secas también Por si acaso Vale Lingotes de ébano ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos ébanos ahí 30 lingotes Vale Eran de plata también Hostia, tengo poquita plata Mineral de plata Vale, vamos a hacer aquí Lingotes de plata Tengo muy poquitos De plata No me llega ¿Cuántos lingotes tengo? ¿Tres tal vez? Sí, tres Vale Creo que no me da En marcas Me suena que había Una mina de plata Vale Vamos a pillar Una poción De herrería Ahí no es Herrería ¿Cuántas me llevo? Voy a darme 16 Mismamente Las de encantamiento No van a hacer falta Porque luego vendré aquí Gemas de arma No necesito No sé si me habría pedido Algún diamante perfecto O algo Me suena Voy a llevarme dos Diamantes perfectos Y vamos a volver a Que los dioses te guarden En tus batallas ¿Qué necesitas? Vale, vamos a volver A la A la forja del cielo A ver qué me falta Si no Me voy a marcar A picar piedra Lo que pasa es que Es en la mina de Cigna ¿No? Donde está la plata, creo Y ahí no sé Mierda Vale Voy a hacer un F5 Por si acaso Guardado No sé si debería ir primero A por plata Y luego a la forja del cielo Bueno, vamos a ir primero A A la forja Y Y luego En marcas Sé que hay plata Eso seguro Tiene que haber alguna forma De entrar a la mina De Cigna Sin que te metan preso ¿No? Vale, vamos a ver Hostia Ahora que me acuerdo Tenía en casa Una cosa Que encantaba Las armas Un 200% Más Voy a ver Cuánta plata Necesito Voy a marcar Voy a pasar por casa Otra vez Un segundito ¿Qué? A ver Forja del cielo Lingote de plata Me pide uno ¿Y esto de coad? Esto no lo había visto antes Mira, esto no me pide plata Dos Tres Hostia Pues creo que tengo toda la plata Vale Tengo que ir a casa Otra vez Le he cagado Porque no he cogido algo Creo que tengo la plata necesaria Voy a coger una cosilla No tardo nada Que la tengo en el dormitorio Y volvemos Porque es que está muy cheto eso Que necesito Y me va a venir bien Y de paso Los fragmentos carmesí No sé si Los tendré aquí O si los tengo Siquiera Ahí había gemas Aquí Tal vez, ¿no? Máscara de dragón Se va a rotar Hostia Y esto de rainbow No me serviría para Para mejorar No creo, ¿no? Ya me lo habría pedido Pues que putada, ¿eh? Vale Vamos a ir al dormitorio Que es donde tengo lo que necesito Está muy guapo esto Porque te teletransportas también Directamente desde ahí A ver cuál era el que necesitaba Las pociones creadas son un 100% más poderosas Ah, creo que era de para las pociones, ¿eh? No para Esta era Las pociones creadas son un 200% más poderosas La salud se regenera La magia se regenera El aguante se regenera A ver, podría hacer pociones mejores Pero No, no, no Entonces no Pensé que te daba herrería Alguna ventaja en herrería Pues entonces Nos vamos Y Me gustaría el arco carmesí La verdad Pero No tengo la mierda esa Y no sé dónde se consigue Diamante, esmeralda Fragmento de máscara de dragón Esto no era Ponía algo no sé qué carmesí No, ahí no Como no lo tenga aquí No lo tengo Aquí Escamas Huesos de dragón No, no lo tengo Pues qué putada, ¿eh? Me habría gustado quedarme ese arco Es como el de hueso de dragón Pero En rojo Bueno, pues El arma De momento Este arma No me lo voy a quedar, ¿eh? Porque si no me deja Mejorarlo ni nada ¿Para qué lo quiero? Vamos a ir a la cuenca de dragón Que llegó antes Este capítulo Se basa básicamente En enseñaros la casa Y Cambiarme un poco la armadura Que me la cambié hace poco otra vez También, ¿sabes? Pero Yo que sé No me he decido Qué pesado ese, tío A ese le maté en su día Vale Vale Hay que tomarse la poción Primero Vale 42 las botas A ver con la poción Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Botas Armadura Coat Y creo que Y creo que ya está Y creo que ya está, ¿no? A ver un segundito Yo creo que está todo ¿Por qué no me salen los otros? ¿Por qué no? ¿Por qué no me salen los otros? De crimson Armor No sé qué he creado exactamente A ver Vayamos por orden Armadura Armadura, botas Y coat He creado Coat Armadura y botas Me faltan los guantes Y no tengo, ¿eh? Para los guantes ¿Qué me faltan? Un lingote de plata Sabía yo que me faltaba plata Al final, tío Porque los guantes No los he creado, ¿no? No Vale Vamos a ir a Marcat Un segundito Y vamos a picar plata Solo necesito una No sé si me va a dar tiempo A hacer La armadura En este capítulo, ¿eh? Si lo hago rápido Tal vez sí Esa era la mina Si no me equivoco O esto era lo de los vagabundos No, vale La mina No llevo pico encima Debería pillar un pico Mina de Cidna Espero no tener que matar a nadie Para conseguir un pico La mina de Cidna Es solo para la escoria prisionera No puedes estar aquí ¿Por qué? Esto es una prisión Propiedad de la familia Sangre Argentera Utilizamos a los prisioneros Para extraer minerales Es la prisión más segura De Skyrim Echamos escoria dentro Y cerramos las puertas Nadie se puede Pues yo me escapé de aquí, ¿eh? Así que a menos que vengas aquí a acabar Este no es tu sitio No tienes pinta de guardia Lo sangre al gente Apaga nuestro salario Cada hombre de este sitio Es un mercenario Bien entregado Os fundo a todos si quiero Pero me puedo quedar, ¿no? No sé si habrá alguna beta por aquí Lo mismo puedo picar por aquí Pero tengo que hacerlo sigilosamente O algo, ¿eh? Lo mismo me tengo que colar aquí A la prisión Pala Guardia Oye, aquí hay unas palancas Esto sí que es un auténtico trabajo De guardia Lo soltaremos en la mina Y asunto resuelto ¿Qué es eso? ¿El cabeza bollo este? ¿Quién cojones es? Dragones exhalando llamas En el cielo He convertido a la guardia En esta mierda Bueno, la he liado, ¿eh? Lo que hay que hacer Por un trozo de plata, tío Requiere llave Muere, hijo de puta Ah, que tú también quieres pelea Eh... No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ¿Le he matado? No Super Sweet Roll Mal Muere ¿Qué tiene este? Restaura 200 puntos de salud 200 de magia ¿Quién eres tú? Otra guardia Muere, hija de puta Oye, aquí hay unas palancas Y no me deja darlas, ¿eh? Voy a colarme en la cárcel ¿Qué quiero que os diga? Espérate Porque lo mismo la llave La tiene esa de allí TCL Mierda, que me caigo Espérate Que esto se ha buqueado No, coño TCL TCL Vale A ver, esta sí tiene la llave Tiene pinta Esta fue la que me metió a mí En la mina de Cidna La primera vez ¿Qué llevas? Llave de la mina Ahí está Eh, ¿por qué no me deja abrir? ¿Será porque está esta aquí? No, no ¿Qué cojones? Yo me vuelo, ¿eh? O sea, te dan la llave Pero no te dejan entrar Vale, un pico aquí A ver si hay plata Plata, aquí está ¿Qué haces? ¿Descansar, no? Pero esto es tabugo ¿Qué cojones pasa? Bueno, venga Si yo lo que quiero es picar No sé si me lo va a dar, ¿eh? Creo que no te lo da, ¿eh? Creo que se ha quedado esto Más bug que nada